Al presidente municipal, parte del equipo, le he denominado comité de entrega-recepción de manera provisional, digo provisional porque a partir del primero de septiembre cambiarán algunas personas de las que he designado. La idea es ir avanzando un poco en los acuerdos de esta entrega, en las inspecciones oculares, finalmente y mucha información que se tiene que entregar y en un mes es muy difícil poder saber cada momento, cada fin material o circunstancia de todo lo que se tiene que entregar. Queremos avanzar un poco con eso. ¿Hay alguna inquietud de algún tema en especial que les he enseñado? Hoy tratamos 15 temas. ¿Cuáles serían? Algunos, hay muchos. Uno de ellos fue el tema de justamente ponernos de acuerdo en el tema de las inspecciones oculares, avanzar un poco en el tema de designar grupos de tal manera de ir sabiendo que hay en cada área, en cada lugar. Hablamos también del tema del pago a proveedores y de aguinaldos, cómo se trata de ese tema del presupuesto. El que le he tomado la palabra al presidente municipal, como él lo reiteró, en donde ha declarado hace unos días que quiere estar con muchas sanas, el municipio, el trabajo de manera funcional. Eso queremos verlo reflejado en esta entrega-recepción. Vamos a estar muy atentos. Platicamos un poco de la entrega del DIF también, que reciba en los próximos días de platicar con la presidenta del DIF a su esposa para poder recibir a Mónica, mi hermana, y será que se ponga de acuerdo también en la recepción. Habitamos de la toma de protesta, de asignar al grupo, de tal manera de ver desde el lugar, el recinto, el esquema que traemos, sabiendo que se tome la responsabilidad del gobierno saliente, pero ponernos de acuerdo en base a lo que cada uno de nosotros quiere. ¿Hay fecha de la toma de protesta? No, se tendrán que poner de acuerdo. Hoy fueron 15 puntos. Son muchos los que necesitamos el día de hoy.